Suba una patita aquí. Ay, no, ¿cómo crees a la mesa? No, por acá. Por ahí enfrente. ¿Cómo crees que a la mesa? Ya te enseñé dónde, muéstrale. El chambarete. ¿Me dejas enseñar al público? Tú, tú, dale una pellizcada de chambarete. Para que la gente sepa a la pared. Déjeme que pongo ahorita la pierna. Que es una zona con mucho músculo. ¿Qué vamos a comer este? Ese mero. Ese mero. Yo quisiese saber si le entrarían al chamorro o no. ¿Al tuyo o a cualquiera? ¿Con pelo o sin pelo? No, el pelo ahorita con el fuego te luz. Muy bien, pues sigamos cocinando. Es una zona que tiene mucho uso, mucho músculo. O sea, es pantorrilla. Es pantorrilla, tal cual. Entonces tiene muchos tejidos. Requiere de una cocción larga. En la cual yo les recomiendo que usen lo de exprés. Les voy a ahorrar mucho tiempo. Agarramos harina. La sazonamos con bastante sal y pimienta. Si le quieren echar polvo de chile o algo así, vámonos, se lo echan. ¿Alguna yermita o alguna cosita? Pueden, pero aquí es más que nada sal, pimienta, un poquito de chile. Si no, luego se puede amargar un poco también. ¿Qué tipo de chile? Chile seco del que les guste. Aquí vamos a usar una pasta de chile ancho. Qué rico. Aquí adelantamos uno y así. Es profunda, ¿no? Es semi-profunda. Puede estar a la mitad. No la queremos profunda. Queremos que se detenga ahí y que llegue hasta la mitad, digamos, el aceite. Oye, para la gente que no sabe, cuando pones el aceite, tiene que estar bien caliente y después echar la pieza de carne. Va a estar bien, bien caliente el aceite. Porque si no, le echas muchos pedazos de carne y se te enfría. Ok. Para algo así, si vas a poner tres, cuatro pedazos de carne, tiene que estar casi a punto de humo. Ok. Aquí ya tenemos uno que lo doramos. Y lo doramos bien, bien, bien. No tengan miedo en que se dore bien, 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 porque se va a meter a la olla. Pues de que huele rico, huele rico, ¿eh? ¿Te animas a agarrarlo tú y pasarlo a la olla, por favor? Por favor, papá. Aquí les quiero enseñar. ¿A qué te ayudo por este lado? Tenemos, a verte guapa. A verme guapa. O sea, yo aquí estoy de, ok. Vamos, aquí tenemos un caldo de res. Esto es un paso previo que se va a hacer unos días antes. Aquí pueden ver, por favor, si la cámara nos ayuda, tenemos unos huesitos de res. Con esto pueden hacer, van a hacer el caldo, van a dorar bien los huesitos. Te van a poner verdura como zanahoria, apio, poro, cebolla, ajo. Todo lo doran bien, bien, bien. Le echan un poquito de jitomate, pero poquito. Y dejen que se dore y se caramelice sin ponerse negro. ¿Por cuánto tiempo? Esto hasta que se dore, con poca grasa. En una olla extendida, que se dore. ¿Y sale esto? Una vez que se dora, le agregan agua. A tapar bien, que le sobre, o sea, el doble de lo que hay de producto, de agua. Bien llena la olla. Unas hierbitas de olor, de las calles. Échale a mi chef, porque se me quema aquí en la olla, ¿eh? Está bien, está bien. Ya le echamos un poco del caldo. Oye, hay un tipo de costillitas y chamorritas así que hacen en Cuba también, ¿no? Sí, es que allá son mucho de cortes baratos. A ver, por acá. Me recordó ahorita. Entonces, este caldo que les va a salir, van a guardar la mitad para el caldo y la otra mitad, básicamente, pueden hacer, porque no vamos a desperdiciar esta carnita. La pueden deshebranecer unos taquitos o hacer un molito de olla. Esto que estamos haciendo no es un mole de olla, no es un plato típico mexicano, es a lo más, al estilo, ¿qué será? Pues, europeo, de cocina tradicional, le vamos a poner un poco de sabor. Ahí echamos el caldo con el chamorro, le vamos a echar una cucharada buena de puré de chile. En este caso es puré de chile ancho. ¡Qué delicia, papá! Puré de chile ancho. ¿Ese lo compramos hecho o lo hacemos? No, lo hacemos. Agarras, remojas tus chiles y los mueles con tantita del agua con la que los... Es que todo suena bien fácil, pero así es de fácil, como lo dices. El tomate en puré... ¿Sabes qué? Sí se va a enamorar la vecina, ¿eh? Unos ajitos, unas cebollas ahí para la cocción. Tal cual. Sí, sí, tal cual, porque todos los demás sabores dorados y todo eso ya están... Muy bien. Sal nos aguantamos al final, esto ya lo usamos. Y aquí, importante, agarramos de la misma harina que teníamos. Esto no es típico, no es así como en las escuelas culinarias me regañarían. Pero como se va a cocer en el olla express, no va a pasar nada. Mezclamos un par de cucharadas de harina para que espese un poco. Eso para que agarre cuerpo, ¿no? Para que le dé un poquito de cuerpo. Lo pueden hacer ahorita o lo pueden hacer al final con un poco de fécula de maíz. Nunca con harina así. En este caso, como se va a cocer en el olla express, voltealos exactamente. Entonces, que estén casi tapados. Y nosotros van a guardar la verdura de aquí y la verdura donde cuezan los chamorros. ¿Por qué? Porque cuando estén cocidos los chamorros los van a retirar de este líquido y toda esta verdura y la verdura que tiene adentro lo van a licuar todo para que le dé cuerpo y sabor. ¿Ve qué rico están quedando aquí estos ajitos ya doraditos? ¿Esta verdura va a ser para después? Esta verdura es la que cuando ya hicieron su estofado, ya cocieron el chamorro, pues van a dorar verdurita para hacer el estofado. Si esto lo metes a la olla desde el principio donde estás haciendo el chamorro... Se te aguada toda. No, se desaparece en un medio express o si no es hora express va a requerir 4 o 5 horas de cocción. Vamos a montar aquí. Vamos a montar. Podemos usar o un plato extendido o a mí me gusta también en un plato hondo. Pues se ve delicioso. Yo creo que si le cocinas hoy a la vecina va a caer rendida. La verdad que yo tengo buen sentido. Mira, esto es de plato hondo. Muy bien. Por el juguito. Porque trae mucho caldo, exactamente. ¿Van a querer, muchachos? ¡Sí! Venga, dame el chance. Ahora sí todos bien monos, ¿no? Aquí tenemos unos chamorros que ya tenemos terminado nuestro estofado. Muy bien. Voy a llevarme esto para acá. Hay que, una vez cocidos, y tenemos aquí yo lo que hice fue ponerle... ¡Híjole, es buenísimo! Tener un poco de arroz que es algo como opcional. Aparte, ese arrocito rojo es el típico casero, ¿no? Sí, muy caserito. Uno de mis platillos favoritos, el arroz rojo. Me fascina. ¡Qué rico! Un poquito de arroz. ¡Qué rico! Y vámonos con los chamorritos. Con lo que viene siendo el chamorro, ¿por qué no? Exacto, las cebollitas. Tú échale como si fuera para ti, Eche. Sin miedo. Ya ves que Carlos ni come. Unos champiñones, unos pastos de ajo. En mi contrato de aquí del programa me dijeron, tú tienes que probar todo. Tienes que comer todo. Si no, no estás contratado. Le ponemos caldito arriba. Ya estamos. Y lo bañamos con un poco de caldo. ¿Quieres una cucharita? Aquí están las cucharitas. A ver. Carlitos va a ser el elegido por los dioses para probar. Ven como el caldo está espesito. Eso es por el efecto de la reducción y de esa harinita que le echamos. Acuérdense, muy importante, cuando... Ya, Chef, la estás haciendo mucho de jamón. Sí, ya, muchas gracias. Cuélen, cuélen el caldo que licuaron, cuélenlo bien, por favor, para que no traiga a todos esos... Explícanos de lejos, Chef. Aquí lo interesante es la carne, la textura. Quiero que les comentes la textura de la carne. Ya, Carlos, prueba. Imagínate que es el chamorro, pero de la vecina. En lo que... ¡Suscríbete al canal!